Poroto, porque lo vamos a acompañar, esta marinera de pollo con ensalada de poroto feixao, que es el poroto negro que veis aquí de toda la vida, el que se utiliza para la feixoada. Este riquísimo para hacer la ensalada de poroto. Por supuesto, utilizamos también la ensalada que va a llevar un poquito de mayonesa, las aceitunas de zaheli también, es opcional, pero quedan muy, muy ricas. Y por supuesto, yo no sé si habéis probado, pero la mostaza que tiene zaheli, también una maravilla. Pero señor director, querido, puedes ponerme la plaquita de ingredientes para el humo, y ahí estamos, si es que eres un máquina. ¿Qué necesitamos? Bueno, muy facilito, dos pechugas de pollo, dos huevos, 500 gramos de leche, 100 gramos de mostaza y harina, cantidad necesaria. Por otro lado, aceite, sal y pimienta, y luego vamos a utilizar 200 gramos de poroto, 3 tomates, 2 cebollitas, 3 huevos cocidos, un bote de aceitunas, 100 gramos de mayonesa, y por supuesto, también tenemos 2 limones, para darle el toque ácido si quieres, pero si no te lo puedes ahorrar. Muy bien, cocinamos, ya te digo, como todos los miércoles con zaheli. Mirad, qué sencillito. Tenemos la pechuga de pollo, la pechuga de pollo simplemente la he partido por la mitad. Esto sería así la pechuga, y le he hecho un corte solo ahí, longitudinal, muy fácil. Por otro lado, ¿qué hacemos? Vamos a preparar la masa de, en este caso, sería de las tortillas, la masa de la marinera, muy sencillo. Le voy a meter un huevete más, que siempre mola mucho. En vez de dos huevos, ponle tres huevos, vas a ver cómo cambia, muy guay. Y luego, por supuesto, mostaza. Mostaza, yo he puesto esta, pero me estoy dando cuenta de que es poca. Es poca, porque está tan rica la mostaza de zaheli, que le vamos a agregar ahí, como si no hubiera mañana, una buena cantidad de mostaza. Lo dejo aquí, señor director, para que veas y para que me lo vendas, porque es brutal la mostaza que tiene zaheli. De tanto, las asas, todos los productos. Mirad, tenemos los huevos ahí. Le damos con la mostaza. No le he agregado sal ni pimienta aún, ¿eh? Ahora, ¿qué más? Le vamos a agregar la leche. Yo tengo leche entera que me sobró el otro día, pero podría ser también un poquito de leche descremada o incluso mitad y mitad. Pionero, yo sé que a ti la tortilla, por ejemplo, te gusta mitad y mitad. Mitad leche, mitad agua. Y queda muy rico. Eso sí, le tenemos que poner un poquito más de huevo, entonces, ¿eh? Para que el color no sea tan pálido, tan blanquito. Huevo hay siempre, papá. Mirad, ya tenemos la mezcla. Ahora viene un chiqui de sal y a mí me gusta agregarle también un toque de pimienta. Aunque la pechuga ya va a llevar sal y pimienta también. Pero realzamos, por supuesto, claro que sí. Y ahora empezamos... No, bueno, muy bien. Y empezamos a agregarle, a agregarle el harina. Ahí. Le vamos a ir agregando y tiene que quedar una masa. Depende también a gusto si te gusta más contundente, te gusta una marinera más espesa o te gusta un rebojado más finito, como si fuera una tempura, ¿eh? Mirad ya esto. Lo importante, como siempre te digo, es dejarlo reposar esta masa. Hay que dejarla reposar un mínimo de 15 minutitos y le viene fenomenal. Muy bien, yo creo que aquí ya tenemos la consistencia. Uno de mis secretos, aparte, si quieres, es agregarle un hielito, como si fuera una tempura. ¿Qué va a pasar? El estar frío, frío, va a quedar súper crocante una vez entre en contacto con el aceite neutro. Por supuesto, un aceite neutro bien caliente. Muy bien, esto ahora lo dejamos reposar. La harina ya la tengo y me hago un poquito de espacio. ¿Qué más? Te muestro las pechugas. Les vamos a agregar un poquito de pimienta. Vamos a ir salpimentando pechuga por pechuga. Y le agregamos un poquito de sal. Perfecto. Le damos un masaje para que agarre bien y ya vamos a ir pasando, en cuanto pasen los 15 minutos, vamos a ir pasando estas pechugas por marinera. Otro de mis secretos, meterle un poquito de harina. Por eso me he dejado un poco. Vamos a... Mira, te voy a mostrar para que veas. ¿Qué pasa? Que si pongo yo ahora mismo esto, lo paso por aquí, se va a querer despegar. Entonces, lo ideal es ponerle un poquito de harina. Ahí, un poquito, para que veas, ¿eh? Un poquito de harina. Y una vez tengamos esta harina, le quitamos el exceso y lo pasamos por la... En este caso, vamos a hacer una para que la vea la gente. Entonces, tenemos ahí... Esto va a espesar un poquito. En cuanto lo dejemos un ratito más, va a espesar, ¿eh? No tengáis miedo. Y en un aceite bien caliente, agregamos la marinera. Muy sencillo. Levanto la tapita y lo tenemos. ¿En serio? Muy sencillo. Esto está muy caliente, Amparo. Y lo que queremos no es terminarlo aquí, la cocción, sino terminarlo en el horno. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nos va a soltar un poquito más de aceite y la textura va a quedar mucho más crocante. Mirad cómo va quedando esta marinera, ¿eh? Le damos una vueltecita. Si te das cuenta, no despega en absoluto. ¿Por qué? Porque lo he pasado por un poquito de harina primero. Muy sencillo. Tenemos la marinera. Tenemos el poroto. Te muestro el poroto. Y he venido esta mañana a las 8. Nos hemos juntado el pionero y yo. Con Héctor. Y hemos puesto ya el poroto. Yo lo tenía remoto. ¿Eso que está en el poroto? Cebolla. Le he puesto un poquito de cebolla y hoja de laurel. ¿Para qué? Para que le dé ese toque. Esa marinera quiero desayunar, Dani. Pues ya está, Amparo. Me desayuné todavía. A tope. Vamos a darle. Mirad, a medida que eso vamos remojando, no os preocupéis, ahí lo vamos a ir haciendo. Me impresiona cómo no se te rompe. No, en absoluto, porque lo hemos pasado por harina. Ese es el secreto. Pero yo también le paso. Bueno, con la milanesi a veces se me rompe. Hay que pasar siempre por harina y luego por, y tanto si es milanesa, por harina, huevo, galleta molida. Y si es marinera, harina y en este caso la mezcla de la marinera. O sea, primero harina, después el huevo. A eso te refiero. Primero harina, después el huevo o la mezcla de la marinera. ¿Ves? Mira cómo queda, ¿eh? Espectacular. Cruje y todo. Y esto, como te voy contando, lo voy a terminar en el horno. Primero lo desgraso. Me gusta. En aceite, en papel, por supuesto, papel de cocina. Y luego lo llevamos a una bandejita de horno y lo terminamos ahí para que quede mucho más crocante. Este, a ver, un poco, ¿cómo se para desgrasar? Mira, muy fácil. Tenemos aquí este. Me veo aquí. ¿Es mejor sacar un poquito el excedente? Siempre, siempre. En cocina hay que sacarlo porque utilizamos muchas grasas muchas veces y lo que te merece la pena es ahora lo dejamos ahí un ratito. ¿La estaba de pronto tiene cebolla? Recuerda. Por supuesto, si la quieres, sí, mira, tengo cebolla, tomate, mayonesa y las maravillosas y únicas aceitunas de sael. ¿Qué haces? En este caso me la han comprado, pero la podríamos hacer también. Dani, ¿qué pasa si le aprietas mucho para que sale? ¿Se puede romper? Se puede romper. No es bueno que tampoco... No merece la pena. Simplemente tocar un poquito ahí y ya lo tenemos. Ahora lo pasaríamos... Esto me voy a hacer un poquito de espacio. Y lo pasaríamos a una bandejita de horno donde... Mira, te apoyas aquí y lo dejas simplemente. ¡Qué rico! Claro, si tú abres esto va a estar crudo aún. Va a estar, no está hecho el pollo. Pero lo que me interesa es terminarlo en el horno a 180 grados. ¿Cuánto? Unos 10 minutos. Para que quede bien, porque lo que hago yo en el aceite es sellar, simplemente. Es hacer una marinera crocante. ¿Ves que las pechugas son gruesitas? Sí. Y las vamos a hacer muy finitas. Ahí se te van a terminar. Pero si no, si no terminamos en el horno. Bueno, muy fácil. Yo todavía no desayuné, aviso. Otra cosa. ¿Qué más tenemos? Tenemos los huevos. Siempre que vamos a cocer huevos, agua bien caliente. Se puede ver aquí, agua hirviendo. Y la sal para que se rompa bien la cascara. Efectivamente. Y le tiró un buen pellizco de sal. Hay que ir con cuidado. Si te pasa eso y empiezas a chisporrotear mucho, si tienes una hojita de lechuga, la tiras ahí y va a absorber todo el agua. Y ese es uno de los secretos cuando tenemos un aceite muy, muy caliente y sobre todo cargadito con un poco de agua. Pero recordarle, Daniel, a la gente que la sal tiene que poner una vez hierba en el agua porque atrasa el hergor. Efectivamente, muy bien, Amparo. Siempre cuando empieza a hervir le agregamos la sal porque si no tarda más a llegar al punto de ebullición que serían los 100 grados. Muy bien, tenemos, seguimos con esto. Tengo ahora, por supuesto, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Le agregamos ese poquito. Con arroz que parece que quiero comer. Dios, te sal. Muy bien, yo le he puesto con ensalada de poroto, pero claro que sí, o con un puré de papa también le va a quedar. Quitamos el exceso, es importante esto también. Y me lo llevo ahí. Y recuerda que en teoría esta marinera tendría que reposar un ratito. Yo por tiempo no la dejo reposar. Y siempre que soltamos, lo soltamos hacia allá. ¿Qué era que tenía esta mezclada, Daniel? Esa lleva mostaza, lleva huevo y lleva harina, aparte de sal y pimienta. Muy sencillito, ¿eh? ¿Veis cómo va enseguida? Claro, tenemos bien potente, bien potente. Tenemos el fuego y lo que vamos a hacer es separar un poquito. Me lo traigo aquí. Y si te das cuenta, lo que me interesa es, ahí, no se despegará en la vida. Eso sí, lo tienes que pasar siempre por un poquito de harina, porque si no, sí se te va a despegar. Muy sencillo, tenemos el poroto cocinando. Ahora en media horita va a estar y yo le voy a poner un poco de tomate, un poco de cebolla. Las aceitunas, por supuesto, le dan un toque. Y los huevos cocidos, mayonesa y todo esto lo mezclamos. Bien, tenemos la ensalada que tiene que ir al frío. Deni, Deni, me gusta esto con arroz, que es tú, señora. La otra opción que te doy. Pero Ana Pionero tiene que meter al horno. Bueno, vamos a meter, pero Pionero, tú no has parado esta mañana. Vas a meter al horno. Eso sí, ya va dependiendo de gusto. Si te gusta más potente la masa o te gusta más finita. Tú eliges así de fácil. ¡Sani! ...terminado de las manos de Zahel y nos marcamos esta marinera de pollo con su ensalada de poroto. Como corresponde, señor director. Buenísima la toma. Muy bien.